Los ordenadores cuánticos son capaces de almacenar y operar simultáneamente con una ingente cantidad de números. Eso hace que solo los mayores supercomputadores clásicos puedan competir con un ordenador cuántico de apenas unas decenas de kibits. Eso implica que con un ordenador cuántico podemos realizar cálculos que de otra manera serían imposibles y también con una eficiencia energética mucho mayor, lo cual ayudaría mucho a la sostenibilidad, algo que también es muy importante hoy en día. Recientemente Google ha hecho público un artículo que supondría un hito histórico en el campo de la computación cuántica, que es construir un procesador de 53 kibits que es capaz de realizar una tarea concreta en apenas tres minutos cuando ellos calculan que el mayor supercomputador clásico que tenemos hoy en día tardaría aproximadamente unos 10.000 años. Eso supone un ejemplo de lo que llamamos supremacía cuántica, una forma de ventaja cuántica extrema donde un computador clásico no puede alcanzar las capacidades de cómputo de un ordenador cuántico. El principal reto de la computación cuántica hoy en día está en el aspecto ingenieril, en el reto que supone construir un procesador cuántico cada vez más grande y cada vez más potente. Esto es un reto que habrá que ver cómo se soluciona a lo largo de los años. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video